En Youtube es el de Manicu Madera Yo soy Fernanda Yo soy Erika Y a donde vamos a ir Erika En el parque de mamacuelos Así que apompáñenos chicos, vamos 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 Miren chicos Yo tengo que ir a un personal nube Unos caminos por un nube Venga Ahorita casi no hay ninguno En el agua Pero si, están allá En la orilla Bueno, vamos a seguir Con el recorrido En la orilla En la orilla Acá tienes que pasar Y los domingos En la orilla En la orilla Y allí vas a poder conocer En la orilla 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 Aquí hay un dragón Barbudo australiano Allí está, miren chicos Allá abajo Allí abajo Solamente que está muy quieto Por eso no se muere Aquí no dice exactamente Que hay No se ve nada que hay No se ve nada que hay No se ve nada que hay Nunca tampoco No se ve a ver si encontramos al animal Que está aquí Pues la mayoría de las habitas Pues está súper así con árboles Y esas cosas con troncos Pero pues no se nota el animal Que está ahí ¿Y acá? Chicos aquí ya no hay nada ¿Se me hace? Ah casi hay algo Una pitón No se ve chicos Ah si es cierto Aquí está la pitón Miren Está súper gigante Miren está súper gigante Ahí está la cabeza Ven acá Nos vamos a subir a los ponis A los caballos Así que vamos ¿Es divertido Héctor? ¿Héctor Hugo? ¿Héctor Hugo? ¿Héctor Hugo? Mi mamá está ahí con el caballito Mi mamá está ahí con el caballito Por el caballito Bueno chicos Bueno chicos como pueden ver El parque está llenísimo de árboles Como pueden ver Miren por acá Acá está llenísimo de árboles Pues mucha gente viene aquí a hacer este picnic y esas cosas Bueno chicos vamos a seguir con el recorrido Ahí como podemos ver están los changos de allá abajo Están los peces Y acá está llenísimo de árboles Y acá está llenísimo de árboles ¿Dónde estás tú Héctor Hugo? El chango Héctor Hugo ¿El chango Héctor Hugo? Como pueden ver chicos Allí está solamente uno Pero suele haber más Bueno vamos a seguir chicos Estamos en el área de la guacamaya Miren aquí Se puede ver que hay hasta una Pero adentro se puede ver Este se puede ver Chicos miren Este se parece a la película de río Miren Si ustedes saben cuál es la película que les estoy diciendo Pónganme en los comentarios ¿Y se parece verdad? Me parece a la película de Disney Ríos ¿Verdad? Está jugando Ay yo hice una quinta Está súper grande Un muño amarillo Ah no es una blanca Chicos El gracioso animal que vimos ahorita Acá también es la cacatúa blanca Acá también está otro tipo de cacatúa Del muño amarillo Pero la que vimos no tenía el muño amarillo Pues no tenía lo amarillo arriba en el pelo Solo hay dos Solo hay dos Los gatos Los gatos allá arriba Ay mira los gatos Oh Hay gatitos allá arriba chicos Miren Un tinde de bengala blanco Está ahí arriba Wow Qué bonita está ¿Verdad que es cierto? Sí Bueno Vamos a seguir chicos Aquí debe de estar un coyote No más que no se ve No se ve Aquí está adentro chicos Allí se ve como adentro ¿no? Se le ve como una oreja Un pavo real ¿Qué es lo que sí es? ¿Qué es lo que sí es? Acá están muchísimos diferentes tipos de aves Allí hay gallinas ¿Se escuchó un gallo? Ahí está chicos Un pavo real Allí se ve Guacaraia Vamos a seguir Lleguis Vamos a seguir Vamos a seguir Mira loco Lo inventamos A veces cuando estamos aquí Lo enseñamos Héctor ¿Una, dos, tres? ¡Soy un y carne! 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 Miren chicos Allí están los camellos Los camellitos guapos Ajá Allí están uno solito allí Y allá están los demás y acá chicos como pueden ver aquí sigue todavía lo del tren siguen las veces el tren todavía acá bueno chicos esperamos que les haya gustado este video suscríbanse y denle like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y si quieren que les mandemos saluditos póngannos en los comentarios y con gustos los mandamientos hasta la próxima adiós gracias